Infórmate, mijín. ¿Qué más mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde y Eli Huaminga. Siguen juntos. John Valverde, usando el filtro de payasito, jaja. Así quedó cuando Melisa no quiso nada con él, ¿o qué no? ¡ÓRAMO! ¿Qué cargos este... este filtro? Pero bueno, John se encontraba en Quito, la capital de los ecuatorianos. Lo típico un día de trámites, pobrecito anda muy ocupado. Eh, encontré este filtro medio laja, que me veo... elegante. El filtro elegante, digno de hacer travesuras, jaja. Buenas noches amigos, que tengan una bonita y... hermosa noche. Los tiempos anda reportándose desde las guanyas de su madre, Doña Empera. Pero lo que más sorprende es que volvió a subir historias junto a su muñecasa, ya que desde el día del estreno de la canción que grabó junto a su ex, Melisa Yumisaka, Eli Huaminga no se ha pronunciado, ni se le ha visto junto a John. La que me dio la idea de poner este nombre. Es que sí eres. Es que sí eres. Qué bonita Eli, le dice, es que sí lo eres, pero John evita el tema, porque no le puede dar la contra, jaja. Ay, está añejada, Tom. Cada que pruebo esta chicha me hace recordarle unas fiestas, qué bestia. Uy, le salió lo de borracho. Miren cómo reacciona Eli. No. Acabo de ver un video que yo quería grabar, pero ya me ganó el juvenal. El juvenal grabó con su madre, Doña Empera, en un centro comercial. Fue un video muy emotivo y lleno de amor. Estaba viendo hace ratito nomás y... Está muy conmovedor. Sí, más que todo es que cuando a mi mami se les lleva a unos lugares así que no ha experimentado en su vida, a veces se comporta como guau. Le llena mucho los ojitos de alegría, así como que se emociona mucho. Qué bonito. Ver que el juvenal haya hecho eso, así que les recomendamos que vayan a ver ese video, así que denle clic aquí. Por otro lado, vemos al chucu, que es el encargado de vigilar y cuidar las guanjas, jaja. Esa era la mascotita de John Valverde. Por cierto, les presento el atractivo de las guanjas. Para muchas personas, este ha sido un atractivo muy relevante, ya que muy pocas veces se lo ha visto. Recuerdo que grabé un video y le pusieron un nombre, y yo no me acuerdo qué nombre. ¿Alguien recuerda el nombre del torito de dos cabezas? Para mí es un lujo tener esto acá. ¿Dónde voy a encontrar otra vez un ejemplar de esta magnitud de dos cabecitas? Pongan el nombre. Mientras tanto la hermosa muñecaza, saliendo del gimnasio, realmente está poniendo mucho de su parte, pobrecita le duele sus piecitos, jaja. Él se tomó una fotito junto al mural de su muñecazo, aún se le nota muy enamorada de él, ya que ese es su lugar favorito de las guanjas. Comprobado que su amor fue más fuerte, y no le importó que grabara contenido con Melissa Yunisaka. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.